Yo espero que en esta nueva etapa de la Secretaría de Hacienda no suceda de esa manera, que sea el propio presidente quien tenga ahí las riendas del tema y que sigamos en un camino de consolidación. Yo siento que mucho es incertidumbre lo que está pasando ahorita, porque al final del día muchas macro cifras no van mal, pero pues vaya, hay incertidumbre, no hay inversión y puede haber riesgos. Yo espero que le vaya muy bien y de mi parte pues todo el respaldo. Prácticamente una vez que vimos al Secretario de Hacienda y determinamos el cómo, ya todas las demás reuniones han sido con los subsecretarios, no veo ninguna modificación.